Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQU1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a comparar WordCoin, el escaneo del iris, el reconocimiento de imagen, con aquello que no se puede decir en un vídeo. Ya sabéis a lo que me refiero. Todo esto que nos han traído a maltraer a lo largo de los últimos años. ¿Por qué? Porque ha tenido bastante controversia. Entonces, primero, unos comentarios. Lógicamente, hay que verificarse en un lugar físico. Y en España, en Madrid, hay bastantes sitios. En Barcelona y demás. Hay que verificarse en un lugar físico. Por ejemplo, en una estación de tren, en Príncipe Pío, la avenida de América. Yo paso. Me parece bien. Es decir, me resistiré el tiempo que pueda. Efectivamente, aquí está la clave. Nosotros, dice, la cantidad de iris que deben de tener los oftalmólogos. ¿Sabemos qué hacen con su base de datos? No, no dicen nada. Pues la tienen y tú has cedido tus derechos y ya está. Pensad una cosa. Pensad que el escaneo del iris es pasivo. El reconocimiento facial es pasivo. Quiero decir, tú no haces nada. Te pones delante de una cámara, mejor o peor, y obtienes la información la cámara. O sea, no te hacen nada físicamente a ti, sino que realmente lo que hacen es tomar una foto tuya. Da igual del iris, de la cara, del cuerpo, de lo que sea. Totalmente en desacuerdo. Vender tu identidad por pasta. Me parece bien. No te das cuenta. Hay pasta montones en el mundo. Sí, sí, cada día se imprime más y más dinero. ¿Vale? Se mete un código, se crea. Perfecto, sí. Pero la cosa es que te toque a ti. Tu iris es tuyo. Si la gente fuera ahí, no fuera ahí, se pondría a esto. Pero como son todos ovejitas, no cuestionan nada. ¿Vale? Yo iré pensando dónde irme. Me parece bien. Me parece bien. Y aquí lo comparan, bastante idea. Dice que el iris no se va a poder clonar por inteligencia artificial. Totalmente. Puede que hagan perfectamente un clon tuyo que pongan tu iris. En realidad no están copiando tu iris. Están escaneando tu iris. Que no es un escaneo como tal. Es una digitalización. O sea, no es al 100% tu iris. Pero bueno, no es lo suficientemente exacto como para que sea tu iris. Esto acabará una fuga de datos y los iris en la deep web para hacer cosas chulísimas. Sí, sí. Totalmente. Vuelvo a decir lo mismo. No hay una relación física entre el iris y tú. O sea, nadie sabe que es tuyo. ¿Vale? También iba a ser inevitable y obligatorio. Aquí lo leéis. ¿Vale? Tomarse o inyectarse esto. ¿Vale? El pañal en la cara, etc. Gracias a no obedecer, los que no hicimos lo que nos dijeron, pues no tenemos problemas. ¿Vale? Y propuestas de sanción y demás. ¿Vale? Así de sencillo. No te pueden obligar a esto. Que era un poco lo que quisieron, pero legalmente no es obligatorio. De hecho, nosotros ninguno lo tenemos, con lo cual, evidentemente. Entonces, ¿por qué lo comparamos aquí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que métodos pasivos sí que van a poder utilizar. Y, por ejemplo, aquí viene una historia que los subciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, cada vez que entren en la Unión, ¿vale? Estamos hablando del Reino Unido. Tendrán que escanear su pasaporte, nombre de la persona, tipo de documento de viaje, datos biométricos, como huellas dactilares e imagen facial, fecha y lugar de entrada y salida. Luego, para mí esto prácticamente es lo mismo que el iris. Es decir, tus huellas dactilares son tuyas. Evidentemente, no es como el iris, que es 100% tuyo. Esto puede ser un 99, ¿vale? 99,98, perfecto. Tu imagen te la puedes cambiar, ¿vale? Pero esto te lo van a obligar. Las nuevas reglas afectarán a puntos de control fronterizos en la Unión. Dover, Terminal de Servestat, Edo Tunnel y demás. O sea, esto es obligatorio. No, es que yo no quiero dar mi huella y mi imagen, ¿vale? Perfecto. No vas a salir del país. No vas a entrar en la Unión Europea. Obligatorio. Quiere decir, cuando tú ibas de viaje en aquellos momentos o presentabas el carné de que habías cumplido con el régimen de tantos pinchacitos y lo tenías, o te presentabas una prueba de que eres negativo y te duraba 24 horas. Con lo cual, una era algo activo, habías cumplido, y la otra era, yo demuestro que no lo tengo, que es pasivo. Es decir, no tomas nada, simplemente decías, he ido al médico o a un sitio, me han hecho la prueba y no tengo nada. Perfecto. ¿Vale? Aquí está la historia. Pero aquí no. Aquí sales por pelotas, por Dover, Eurostar o el Eurotúnel, ¿vale? Y te coges un avión, un tren o un barco, me da igual, vienes a España a tomarte el sol en el venidor y dices, tu pasaporte, tus huellas dactilares e imagen. De aquí al escáner hay muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. ¿Vale? Luego, no tiene nada que ver. Es decir, aquí, evidentemente, no era obligatorio. Y tenías una vía de salida. ¿Por qué el OUCA puede ser obligatorio algo, digamos, del estilo que lo tienes que tomar sí o sí? Porque si detectan, si lo ponen obligatorio y hay problemas, como los hay, entonces se carga el estado y no le interesa. Se carga la persona que lo ha obligado y no le interesa. Mientras que el otro no. El otro es, oye, tú llegas, te escaneas y a correr. Bueno, he visto algún vídeo de decir, ¿para qué quieren el iris? Pues hay de todo. Evidentemente, para clonarte y demás. Pero alguien decía, no, es que con el iris... Señor Tartaria, uno de estos, que me hacía mucha gracia. Pero bueno, te quedas siempre con el mensaje que es lo interesante. Es decir, oye, con el iris puedes distinguir si es un alma vieja o un alma joven. Coño, que se ha reencarnado más o menos veces en el planeta. Oye, pues hombre, teniendo en cuenta que eres algo indistinguible, es decir, oye, pues en alguna marca tiene que ver, en algún sitio de tu cuerpo, tiene que haber una marca que diga, ¿cuántas veces has estado aquí? Si es que, si al final tú eres una alma, espíritu y cuerpo, pues la frecuencia, etcétera, etcétera, tú, todas las historias, dices, oye, pues puede ser verdad, no lo sé. Lo que está claro es que con eso te hace indistinguible. Y por eso quiere, no quiere. Entonces, problema, que esto ahora te pagan por ello. ¿A dónde queremos llegar nosotros? Nosotros queremos llegar a que esto ahora te pagan y tienes una pasta y mañana, el día 26 de febrero, pues tienes un cupón de tres, nosotros, pues tres a nueve dólares, pues son ocho dólares, son 24, 25 dólares. ¡De puta madre! Es que es una gilipollez, sí, vale, pero con eso en muchos sitios vives. ¿Vale? Y de momento te pagan. Es decir, ¿llegaremos a que sea obligatorio? Pues claro. ¿Y que tengas que pagar tú? Pues claro. Y si estás en el grupo de los que lo has empezado a hacer y te pones cara de tonto, pues claro. Dices, oye, este lo empezó a hacer, pues no, por el tico tal, ha entrado por el aro y ya está. Aquí lo importante es que tengas una cara pública absolutamente registrada y impoluta y tal, y luego una cara privada, no sabemos cómo todavía, en la cual hagas todas las cosas que en tu cara pública no quieras hacer. Pero no podemos comparar el escaneo, el conocimiento facial y demás, que sí va a ser regular, obligatorio, de hecho en muchos sitios, para el banco y demás, te van a obligar. Y te van a obligar clarísimamente, oye, ¿usted quiere entrar en su cuenta? Sí, escaneo facial. Escaneo de iris. ¿Para qué? Para que sepamos que es usted. No, pues que ha habido, hemos tenido problemas y la ley ha dicho que os escanea o nada. Es decir, no, puede usted entrar a su cuenta y hacer operaciones de 100 euros con el usuario de contraseña. Ahora, si quiere enviar más de 100, tiene que sacar el iris y tal. Y dentro de poco, y llegaremos al momento en que tengas un escaneo de tu sangre para tu ADN. O sea, que no, no, vamos a ver, que no nos pongamos tuptos. Que esto va a llegar. O sea, lo sabemos. Con lo cual, de momento, mientras te paguen, aprovechalo. Que te puedes resistir, que no sé qué. No seas gilipollas. Aprovechalo. Que luego será obligatorio y te tocará pagar. Tendrás que hacerte esto en tu banco, en no sé qué, no sé cuántos. Encima te cobrarán, tal, no sé qué. Y toda la historia, ¿no? Porque tenemos que mantener estos escaneos faciales. Nos cuesta dinero y entonces una comisión al mes de 10 dólares. Tócate los cojones. Con el tonto este, me hubiera ganado 50 dólares al mes y ahora estoy pagando 10. Que pueden hacer un montón de cosas, pues claro. Y malas, pues claro. Pero les interesa. Pues no. Pues no les interesa. No les interesa. Y esto, en su momento, que era obligatorio. No era obligatorio. Había salidas. Y es distinto. Un sistema pasivo, que es escaneo facial, escaneo de aire, escaneo de huellas dactilares, que un sistema activo, que te tengas que inyectar algo por pelotas. Entonces siempre será obligatorio un sistema pasivo, no intrusivo. Mientras que el sistema intrusivo, pues puede dar problemas. Así que nada. Seguimos con esto y ya sabemos a dónde vamos. De aquí al escaneo de iris, quedan tres terediarios. Y al que lo tengas que pagar, cuatro como mucho. Un abrazo y hasta siempre. A todos, estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas. Análisis gráfico. Qué gráficos utilizamos. Qué es una tendencia. Qué es un soporte. Qué es una resistencia. Qué es un canal. Las fases de mercado. Un poco de gestión monetaria. Y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos. Tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso. Cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro. Doble suelo, doble techo. Triple suelo, tipe, techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Cómo trabajar en estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo. Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Teóricos. Cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos. Cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar. De onda de helio. De medias móviles. De gestión monetaria. De stop loss. De entrada al mercado. De velas Heiken Ashi. De indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último el curso más completo. Ya la habéis hecho los 7. 4 primeros, 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes. Pues fijaos. Toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases. Con ejemplos. Con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son. Estos 8 cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y bueno, pues simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos. Y es súper importante. En navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.